Pues a la espera de que se aclare este caso en concreto, ¿qué dice la normativa sobre la instalación de cámaras de seguridad? Bien, está prohibido, recordemos que ya suscitó debate, por ejemplo, la instalación de cámaras en centros escolares para luchar contra el acoso. El derecho al honor y a la intimidad personal y familiar es un derecho fundamental recogido en una ley orgánica. La Agencia de Protección de Datos lo deja claro. El sistema de videovigilancia deberá ser respetuoso con los derechos de las personas. No se podrán tomar imágenes de baños, aseos, vestuarios. En caso de incumplimiento, el Código Penal contempla el castigo. Poner una cámara en un cuarto baño nunca es un acto en este caso legal, esto es importantísimo saberlo. Viene contemplado en el artículo 197 del Código Penal, que es el derecho en este caso a la intimidad. No hay nada más íntimo, ni un lugar más íntimo precisamente que un cuarto de baño. Se puede llegar a cometer un hecho bastante más grave si esas imágenes son difundidas a través de chat o redes sociales. Se pueden poner cámaras en recintos donde haya menores. Pero hay que avisarlo. Los carteles son obligatorios. Por supuesto que es legal ponerlo, pero siempre tenemos que avisar. Y hay que diferenciar entre hacerlo en un lugar público o en un lugar privado. Lo que hay que ver sobre todo es la finalidad de esas cámaras. No tanto el lugar, sino la finalidad que se hace con esas cámaras y la difusión que pueden tener también esas cámaras. Según diversas sentencias del Tribunal Constitucional, la videovigilancia es un sistema invasivo. En el caso de los colegios y centros de enseñanza, se recomienda utilizar cámaras solo en pasillos y zonas comunes.